Si te dijera que te quiero, me dirías que tú a mí también Si te dijera que te extraño, me dirías que tú a mí también Si dijera te necesito, me dirías que tú a mí también Si desvelo mis sentimientos, me creerías Si te dijera que te quiero, si te dijera que te amo Si dijera te necesito, me dirías que tú a mí también Si te dijera que te quiero Cuando me dijiste te quiero, fui tonto por creérmelo Cuando me dijiste te amo, por confiar en ti fui tonto yo Cuando me dijiste te quiero, me querías de verdad O era todo una broma Ya no quiero extrañarte, sino que tú me extrañes más No quiero arriesgarme, si lo hago no habrá marcha atrás Si dijera te necesito, me dirías que tú a mí también Si desvelo mis sentimientos, me creerías Si te dijera que te quiero Si te dijera que te quiero, tenía que haberlo dicho antes Ahora ya es muy tarde, espero que seas feliz con él Sé que te quiero, sé que te quiero Si te dijera que te quiero, me dirías que tú a mí también Si te dijera que te extraño, me dirías que tú a mí también Si dijera te necesito, me dirías que tú a mí también Si desvelo mis sentimientos, me creerías Si te dijera que tú a mí también, si te dijera que te quiero, me creerías Si te dijera te necesito, me dirías que tú a mí también Si te dijera que te quiero, me creerías Si te dijera que tú a mí también, si te dijera que tú a mí también Si te dijera que tú a mí también, si te dijera que tú a mí también Gracias.